Bienvenidos amigos a un nuevo video de Farming Simulator 23 En esta ocasión, Guianzor Huernos ha revelado un nuevo contenido para este videojuego chicos Que está pronto a salir, ya falta poquito chicos 23 de mayo es la fecha de lanzamiento de Farming Simulator 23 Para todos los dispositivos móviles amigos Y bueno, a ver, con respecto al precio, si te lo preguntas En el video anterior de Farming Simulator 23 Te explico todo ese tema, vale? Así que si no lo has visto, puedes ir a verlo Y si ya lo viste, pues entonces, continuamos con este video chicos Y bueno, en esta ocasión, Farming Simulator nos presenta El tema de la ficha técnica de los vehículos Como visualizaremos las especificaciones técnicas de la maquinaria Pero antes, un mensajito de ellos Nos dicen lo siguiente No falta mucho para que se lance Farming Simulator 23 En las próximas semanas arrojaremos luz sobre las muchas máquinas y equipos que se pueden usar para atender sus campos A continuación dice Todos los viernes hasta el lanzamiento Compartiremos nuevas hojas informativas ¿Tienes curiosidad por Farming Simulator 23? Consulte nuestro anuncio Pero bueno, aquí en el canal tienes todo ese contenido que ellos han mostrado Así que puedes echarle un hojazo a todas esas informaciones Y bien chicos, como ellos lo dicen aquí Todos los viernes hasta el lanzamiento Lanzarán nuevas hojas informativas Pequeños clips con información relevante sobre este videojuego Y por supuesto que yo me voy a encargar De que tú los tengas aquí en el canal Presentes en un video que va a ser cortito Simplemente para mostrar la información o el contenido Que ellos han mostrado Y que tú estés bien informado, ¿vale? Y bueno, acá estamos viendo la primera ficha técnica que tenemos Nos dan a mostrar este pulverizador de la marca Mercury De 4000 litros de capacidad, chicos Esto es más que nada pues un equipo para fertilizar los campos A través del pulverizado del fertilizante, ¿vale? No es como el regado a chorro o el esparciado de abono en grano, ¿vale? Entonces chicos, acá la ficha técnica de esta maquinaria Nos muestra que va a tener un precio de 28 mil dólares Debo decir antes que esta máquina que estamos viendo aquí Está presente en el Farming 22 y en los Farming 19 Pero acá está, lo tendremos en móviles, chicos Aparte, nos muestra que tendremos una capacidad de 4000 litros Como lo dice su serie, ¿vale? Tiene un peso de 870 kilogramos Así que eso tienes que tenerlo en cuenta A la hora de escoger el tractor con el que vas a acoplar esa maquinaria, ¿vale? Este es un icono nuevo para mí Así que no lo conozco En los comentarios me dejas dicho Si conoces este icono A ver qué significa este menos 5, ¿vale? Bueno, esto de acá es la ficha técnica de el ancho de trabajo Esta máquina tiene una longitud de 4 metros hábiles de trabajo Es decir, que riega a 4 metros de ancho 2 para acá y 2 para acá Podría decir algo así, más o menos Y bueno, nos dice que permite una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora Y aquí este icono nos presenta el tipo de producto que utiliza Acá tenemos un icono de fertilizante, ¿vale? Así que chicos, esta es la ficha técnica de esta maquinaria Y aquí ya nos podemos dar una idea de la ficha técnica que utilizará el juego Para presentar en la tienda el tipo de maquinaria que vamos a utilizar Por acá tendremos otro Esta es la ficha técnica pero ya de una herramienta de granos, ¿vale? De almacenamiento de granos, podríamos decirlo Tenemos la crampe half pip hp 20 Un precio de 36 mil dólares Una capacidad de, atentos a esto que es un detalle muy importante 12.1 metros cúbicos chicos Claro que sí En el farming 20 teníamos un problemita Y era que todas las capacidades estaban descritas con una L Sí, yo creo que era una L o una I No supimos nunca si era o litros, libras, lo que sea Bueno, libras no era porque era Libras es LBS, ¿cierto? Así que pues, debería ser litros Pero acá nos lo muestra en metros cúbicos Eso está muy bien en la capacidad de esa maquinaria Y bueno, nos dice que tiene un peso de 6.1 toneladas chicos, ¿vale? Es una herramienta bastante pesada Acá una vez más el icono este Que nos dice menos 3 A lo mejor ese es un nuevo sistema que implementará el juego No lo conozco Si está en el farming 22 me lo dejan en los comentarios Para ir teniendo conocimiento Y bueno, por último nos muestra la ficha técnica De el tipo de producto que puede llevar esto Que como estamos viendo puede llevar Todos los productos que tendremos en el juego El trigo, la cebada, la avena, la colza Los olivos y las aceitunas Bueno, los dos nuevos cultivos, ¿vale? El girasol, la haba de soja, el maíz, patata, remolacha Y el encilaje también lo podremos meter en esta máquina chicos Así que, bueno Ahora pues echemosle un hojazo a esa maquinaria Está perfecta chicos Estas son imágenes de el Farming Simulator 23 ¿Vale? Estas son imágenes in-game No son imágenes de compostadora chicos Así que bueno Para que tengas ahí el conocimiento Y la información de este nuevo sneak peek Que nos ha dado a conocer la gente de Farming Simulator chicos Claro que sí Por último, ya para despedir te digo Por favor no te creas ese tipo de contenido que te aparecen en Youtube De que hay personas que ya están jugando el juego Y hacen gameplays, cosas así Bueno, vamos chicos, por favor, ¿eh? Son videojuegos, perdón Son ediciones, videos editados Que le meten el HUD que reveló Game Software Y bueno Eso para que lo tengas en cuenta, ¿eh? Los únicos que tienen el juego hasta el momento Pues obviamente son los desarrolladores Y son los únicos que comparten información oficial Eso te lo digo porque Me han estado llegando mensajes y cosas así Que me dicen que Eh, mira, ya salió el juego Tal persona lo está jugando Nah chicos, por favor Vamos, ¿eh? Bueno Nada chicos Dejamos el video por aquí Con la última información de Farming Simulator 23 Nos vemos el próximo viernes Sin más Dale un comentario a este video Dale un like Suscríbete al canal Únete si estás dispuesto a disfrutar De muchísimos beneficios Y nos vemos en la próxima ¡Chao!